cuando perdí la máscara pues venían millones de cosas a mi cabeza no estaba yo pensando como el terrible me bautizó el machete o lo que se fuera dando pero afortunadamente se dio la oportunidad de de ser un atrapador de sueños junto con mi hermano rey cometa y pues es una oportunidad que creo que no estamos desaprovechando ni él ni yo que nos empezaron a poner como parejas desde el torneo increíble y de ahí para acá pues creo que hemos hecho bien las cosas no tan tan es así que el público nos apoya bastante y nos apoyó mucho para ser estelares en el 87 aniversario de la empresa estoy trabajando más en hacer cosas cosas de técnicos y porque yo siempre fui rudo durante los 19 años que duré en mascarado y apenas este año que he hecho pareja con mi hermano este he trabajado mucho en en el aspecto técnico si ya no tanto en el en la aloneada no sino en vuelos yo no era de de aventarme espaldazos no entonces es una práctica que he hecho ahorita durante los últimos cinco o seis meses gracias a mi hermano no que él es el que me ha me ha dicho cómo hacerle cómo no hacerle para aterrizar bien o no lastimarse en algún vuelo es muy complicado pero pero creo que creo que lo voy haciendo bien y y por ese lado me estoy yendo no ya ya como técnico me gustaría enfrentar yo creo que como a un rudo al hechicero porque siento que es una persona del cual le puedes aprender mucho de su gran variedad de llaves y contra llaves que trae entonces veo muchos vídeos de él para para aprenderle no es que no sepa sino que el señor saca unas cosas que dices que piensas que ya todo está inventado y él saca otra otra contra llave y una llave nueva y es es como un estuche de monedas el señor para para esto de la lucha libre cuando cuando entregué la máscara a daimon le dio un beso y me despedí de ella pensé que en ese momento se acababa la carrera del espíritu negro porque como como muchos ya conocen yo soy una persona con muchas inseguridades debajo de la máscara de espíritu negro este desafor desafortunadamente no son muy no soy muy agraciado y y la carrilla que se recibió desde desde chavo pues te afectan ahora que eres adulto afortunadamente el público me me cobijó muy bien y y el espíritu negro está para cosas grandes que no se va a dejar achicar ante nadie este mira yo yo respeto a los compañeros que han perdido su máscara no pero pues yo creo que es como que faltarle el respeto al público si ya si ya perdiste tu máscara pues debes de aceptar tu derrota y tal vez como yo lo dije llevarla en el corazón sacarla de presentación pero dejarla ahí a un lado porque la perdiste y debes de de dar un red de dar un respeto ahora pues ahí es sería problema de las comisiones distintas no que tendrían que aplicar el reglamento y hacerle saber al elemento que que ya perdió su máscara y la tiene que dejar de usar es mi opinión y cerca de de la siguiente pregunta que me hiciste pues afortunadamente me siento bien ya estoy tranquilos digo es ya ya pasó un año y y gracias a dios creo que la carrera de espíritu negro en vez de irse para abajo va en ascenso